Ahora van a hacer una serie remate de Harry Potter. ¡Ah, sí! ¡Eso escuché! Y la de inventarse de franquicias que funcionen, eso no... No, no, eso no les gusta tanto. Jujutsu Kaisen, ¿no? El funcionó, el funcionó, pero Otaku sé que sea buena. No, no... El remake de Harry Potter va a funcionar. A la gente que le gusta a Harry le gusta mucho. No, por la nostalgia. No, no, no. No, realmente yo creo que Harry Potter funciona mejor en serie. Otra cosa es que haga una serie buena. Eso ya es otro asunto. Hermión, será negra. A ver, no. Lo que pasa es que para los papeles de los personajes, para el casting... Va a ser gracioso como pongan a alguien negro siendo como el escritor. No, no, es que está abierto. Tú puedes hacer el casting de cualquiera siendo de cualquier nacionalidad. Y luego ya verán ellos lo que hacen. Entonces a mí me da genuino miedo. O sea, es que la... Hermione negra es muy probable. Hermione. Le encanta la polla, Trolli. Como traiga polla. Hermione. Como traga polla, tío. Hermione. Hermione. ¿Qué pasa? ¿No fue decir Hermione? Hermione. Pero se adelanta con las pollas, el Trolli, tío. Bro, que juega. Lo peor de todo es que se dice así. Lo peor de todo es que se dice así. Pero hay que hablar en español. Ya, 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 ya. Ya, ya, pero es como si te pones a pronunciar nombres de animes en japonés. ¿Sabes? Dragon Boru. Dragon Boru. Es igual que el español. Dragon Boru. Dragon Boru. ¿Cómo le dices al anime este de un chico que viaja en el tiempo a cuando era niño para evitar el asesinato de una niña? Erised. Ah, no eres tan mamón. ¿Boku da ke ga inai machi? Pensé que le dirías Boku da ke ga inai machi. De hecho, no suelo llamar Boku da ke ga inai machi, pero te lo he dicho para llevarte a lo contrario. Ñe, 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 Ñe. Te voy a morder mucho. Ja, 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 ja.